Antes de entrar a nuestro estudio de esta noche, quisiera invitarles a inclinar sus rostros conmigo para orar al Señor. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día que Tú nos concediste. Te damos gracias también que podemos reunirnos nuevamente para estudiar Tu Palabra y escuchar Tu voz. Dios, en esta noche necesitamos la ayuda de Tu Santo Espíritu, y por lo tanto rogamos que vengas a nosotros, ilumines nuestras mentes y nos capacites para cumplir Tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. En esta noche vamos a tener un tema introductorio en cuanto al santuario. Posiblemente para los hermanos de la Iglesia Adventista, mucho de lo que digamos en esta noche será conocido, no será nuevo. Pero yo sé que tenemos muchas visitas en nuestro medio, y por esa razón tendremos que regresar y cubrir algunos aspectos básicos en cuanto al santuario. En primer lugar, queremos responder la pregunta, ¿cuán importante es el santuario? Yo quiero leer unas citas del Espíritu de profecía para las visitas que están con nosotros. En la Iglesia Adventista Dios nos ha bendecido con la voz profética en tiempos modernos. Dios levantó a una mujer extraordinaria, una mujer que recibió visiones del Señor, visiones que están en perfecta armonía con la Palabra de Dios. El nombre de esta mujer fue Elena White. Ella murió en el año 1915. Así que en esta noche voy a leer algunas citas de sus escritos. No porque ella presente algo novedoso que no se encuentra en la Sagrada Escritura, sino que ella expresa de una forma clara, concisa y enfática lo que ya contiene la Palabra del Señor. Dice ella en cuanto a la doctrina o la enseñanza del santuario, las siguientes palabras. Y para los Adventistas esta cita se encuentra en el libro Cristo en su santuario, página 7. Dice allí la sierva del Señor, la comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Voy a repetir, la comprensión correcta de la ministración, es decir, del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuán importante es el fundamento? De un edificio. Supongamos que hubieran construido este edificio sin fundamentos. ¿Qué hubiera sucedido ya para este tiempo? El edificio se hubiera derrumbado. Así que el fundamento de la fe adventista, el fundamento de la fe bíblica, se encuentra en una comprensión correcta en cuanto al ministerio de Cristo en el edificio que se llamaba santuario. Y ya les voy a explicar qué era el santuario. Pero voy a leer algunas citas más. Nuevamente en el libro Cristo en su santuario, página 16. La sierva del Señor dice lo siguiente. En el futuro se levantarán engaños de todas clases. ¿Qué se va a levantar en el futuro? Engaños de todas clases. Y queremos terreno sólido sobre el cual colocar nuestros pies. Noten que en la primera cita decía que la doctrina del santuario es el fundamento. Ahora ella dice que en el futuro se van a levantar engaños y necesitamos terreno, ¿qué? Sólido para nuestros pies. Queremos pilares sólidos para el edificio. No debemos quitar ni un solo puntal de lo que el Señor ha establecido. Ahora noten lo que sigue diciendo. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay un santuario. ¿Cuál es una de las falsas doctrinas que va a introducir Satanás? La idea de que no hay un qué, de que no hay un santuario. Y luego dice la sierva del Señor, este es uno de los puntos sobre los cuales habrá un abandono de la fe. Y lo estamos viendo en el presente en la iglesia adventista. Cantidades de adventistas, no gente de afuera, sino gente de adentro, negando la existencia de un santuario en el cielo donde ministra Cristo en nuestro favor. Pero saben ustedes que por más que la gente niegue la doctrina del santuario, tenemos una cita que nos dice que las puertas mismas del infierno no podrán prevalecer contra la doctrina bíblica y cristiana del santuario. Quiero leer esta cita que se encuentra en el libro del evangelismo, página 166. Evangelismo 166, dice la sierva del Señor. Nuestra fe, con referencia al mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel, era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles. ¿Qué significa inconmovibles? Que no se pueden, ¿qué? Mover. Y luego sigue diciendo, Aún cuando las huestes del infierno, ¿Quiénes son las huestes del infierno? Satanás y sus ángeles. Aún cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito no alcanzarán su objetivo. Estos pilares de verdad permanecen tan incolumnes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial. ¿A dónde debe tener el pueblo de Dios sus ojos fijos? En el santuario celestial donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio donde Él está intercediendo por su pueblo. La doctrina del santuario es la doctrina más importante de la Biblia. Y sin embargo, es una de las doctrinas menos comprendidas y más malentendidas de la Sagrada Escritura. Ahora nosotros queremos en esta noche hablar sobre el santuario. Y vamos a hablar del santuario durante todo el transcurso de esta semana, a partir de esta noche. Ahora voy a hacer un pequeño repaso para aquellas personas que desconocen el santuario. Voy a hablarles de los templos de Dios para comenzar en esta noche. Y luego voy a hablarles de qué contenían esos templos de Dios. El santuario era un edificio que mandó Dios a construir a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Probablemente ustedes saben que el pueblo de Israel fue sacado de tierra de Egipto. Y vagaron por el desierto durante un periodo de cuarenta años. Estaban todo el tiempo moviéndose. Estaban todo el tiempo en transición. Por esa razón, Dios no les dio un santuario o un templo con fundamentos que quedaba en un lugar específico. Por razones prácticas, para que el pueblo pudiera moverse y recoger la tienda de reunión, o recoger el santuario, en sus viajes, Dios mandó a Israel a fabricar una carpa. Una carpa. Saben lo que es una carpa, ¿verdad? Ahora les voy a explicar cómo era esa carpa. Y ojalá tuviéramos en esta noche una ilustración para que ustedes pudieran ver esa carpa. Pero quiero que usen su imaginación. Ahora que voy a describir cómo era ese santuario en el desierto. Que el pueblo cargaba para todas partes y donde descendía la gloria de Dios. Dios se encontraba con el pueblo en ese santuario. El santuario se componía de un patio que no tenía techo. Era un patio abierto. Y en todo el centro del patio se encontraba una carpa o un edificio. Ahora, el patio estaba encerrado por una cortina de color blanco. Sostenida por pilares que eran de bronce, sus bases eran de bronce, y sus capiteles, es decir, la corona o la parte de arriba, eran de plata. Y ese patio blanco circundaba un edificio menor que se encontraba en el centro del patio. Ahora, ese edificio que se encontraba en el centro del patio se dividía en dos partes. La primera parte era dos veces más grande que la segunda parte. La primera parte se conocía como el lugar santo. Es decir, esa tienda que quedaba en el centro del patio se dividía en dos partes. Es decir, estaba encerrado por una cortina, tenía un techo, y adentro de ese edificio, con paredes o con cortinas y con techo, adentro el edificio estaba dividido en dos cuartos. El primer cuarto, el lugar santo, era dos veces más grande que el segundo cuarto. El primer cuarto se llamaba lugar santo, y el segundo cuarto se llamaba el lugar santísimo del santuario. Ahora, este atrio o este patio, y este edificio que quedaba dentro del patio, tenían ciertos muebles, y es muy importante tener en cuenta el orden de los muebles. En el patio había dos muebles. El primer mueble que la gente se encontraba, llegaba a la puerta, y dicho sea de paso, la puerta del santuario, quedaba al oriente. Y quiero explicarles un momento por qué la puerta quedaba hacia el oriente. Porque cuando la gente adoraba hacia el templo, le daban la espalda a qué? Le daban la espalda al sol, de la entrada que daba al oriente. Cuando la gente adoraba hacia el templo, el sol quedaba a espaldas del pueblo. Era costumbre de todas las naciones paganas de esa época, adorar a sus dioses mirando al sol. Y el más grande de los dioses, según ellos, era el dios sol. Pero Dios no quería que su pueblo adorara el sol, ni ningún ídolo. Y por lo tanto Dios dijo, hagan la entrada del santuario al oriente. Y cuando adoren, adoren hacia el oeste. Es decir, hacia la entrada del tabernáculo, de tal manera que tengan el sol a sus espaldas. Y saben ustedes que hoy en día, aunque la gente no está adorando al sol, está adorando en el día que fue dedicado al sol, unánimemente en la antigüedad, el primer día de la semana, el domingo. Era el día dedicado en la antigüedad por todas las naciones paganas, incluyendo los seguidores de Baal, a la adoración del dios sol. Así que la gente llegaba al santuario, había una entrada, una puerta, entraba por la puerta al patio. Y cuando llegaba al patio, lo primero que encontraba era un altar, conocido como el altar de sacrificios. Allí se sacrificaban corderos, allí se sacrificaban carneros, allí se sacrificaban vacas, allí se sacrificaban machos cabríos, allí se sacrificaban chivos, allí se sacrificaban toda clase de animales. Pero saben algo interesante, jamás se sacrificaban allí animales inmundos, según la definición bíblica. Todos los animales que se sacrificaban en el altar, eran animales limpios, según la definición bíblica. Los paganos no era así. El animal favorito que ofrecían los paganos a sus dioses eran los cerdos, los cochinos. Y algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué es tan malo el cochino? Porque la Biblia dice que el cochino es precisamente eso, cochino. Yo no sé si ustedes han notado, pero el nombre de este animal indica lo que es. Se le llama cochino, se le llama marrano, se le llama cerdo. ¿Qué más necesitamos para saber que este animal no es para consumo humano que los mismos nombres de este animal? No se ofrecían animales inmundos sobre el altar, porque esos sacrificios representaban la pureza de Cristo Jesús. Los paganos ofrecían sobre el altar animales inmundos, ofrecían aves inmundas, ofrecían cerdos, ofrecían diferentes clases de animales que la Biblia define como animales de naturaleza inmunda. No así con Dios. Así que en ese altar, a la entrada del tabernáculo, apenas entraba uno en el patio, se encontraba el altar del sacrificio a donde se derramaba la sangre de los animales. Ahora no les voy a decir que representaba todo eso, nada más quiero que tengan una imagen mental, porque sobre esto vamos a hablar durante todo el transcurso de la semana. Luego entraba el individuo, un poquito más, y dicho sea de paso, al tabernáculo, es decir, al edificio sólo podían entrar los sacerdotes. El pueblo de Israel podía llegar hasta el altar, pero no podían ir más allá del altar. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero sólo los sumos sacerdotes o los sumos pontífices podían entrar al segundo apartamento que se conocía como el lugar santísimo. Así que el primer mueble era el altar donde se sacrificaban los animales. Caminaba uno un poquito más en el patio cerca de la tienda de reunión, cerca del santuario, y encontraba un mueble que se llamaba el lavacro, o la fuente. La razón por la cual se llamaba fuente es porque allí había agua. Y el sacerdote, después de hacer el sacrificio en el altar, antes de entrar en el tabernáculo, y vamos a leer versículos sobre todas estas cosas en el transcurso de la semana, el sacerdote se lavaba primero las manos en la parte de arriba de la fuente, porque la fuente tenía dos partes. Tenía un receptáculo arriba donde había agua, y tenía un receptáculo de agua abajo. Y el sacerdote llegaba, y arriba sacaba agua, no se las lavaba ahí adentro. Sacaba agua y se lavaba las manos. Y luego entonces prendía una llave que quedaba abajo, y se lavaba los pies, porque debía estar plenamente puro y limpio, antes de entrar al tabernáculo o a la tienda de reunión, como es llamado en las Sagradas Escrituras. ¿Está claro para ustedes lo que era el atrio del tabernáculo? ¿Lo que era el patio del tabernáculo? ¿Qué es lo que circulaba el patio? Había una cortina. ¿De qué color era la cortina? Era blanca, sostenida por columnas ¿de qué? De bronce. ¿Con bases ¿de qué? De bronce. Y con capiteles o con adornos arriba, ¿compuestos de qué? Compuestos de plata. ¿Cuándo uno entraba por la puerta que quedaba en el occidente? Ah, ¿qué pasa? ¿Están durmiendo? Ah, cuando entraban por la puerta que quedaba al oriente, el primer mueble que encontraban era ¿qué cosa? El altar del sacrificio, donde se sacrificaban los animales, se mataban animales y se derramaba su sangre. Y como el sacerdote quedaba sucio, después de sacrificar los animales y colocarlos sobre el altar, ¿a dónde iba después de matar el animal? Iba a un lugar que se llamaba la fuente o el lavacro. Y se lavaba las manos y ¿qué más se lavaba? Se lavaba los pies para que entrara al tabernáculo como limpio. Ahora imaginemos el tabernáculo en sí, o la tienda de reunión. Era un edificio encerrado por cortinas con un techo. Y no vamos a hablar esta noche del techo, pero les voy a mencionar nada más que el techo tenía cuatro colores. Muy interesante. Tenía cuatro techos, en realidad. De cuatro diferentes colores. Y cada uno de esos aspectos tiene algo que enseñarnos. Cuando uno entraba por la puerta de la carpa o de la tienda de reunión, lo primero que uno se encontraba al lado izquierdo, que sería el sur, ¿verdad? Porque el oriente era la entrada. Cuando uno entraba del oriente, el sur queda a la izquierda y el norte queda a la derecha. ¿No es cierto? Cuando el individuo entraba, cuando el sacerdote entraba al santuario, encontraba a su lado izquierdo un candelero o un candelabro. Ese candelabro tenía siete brazos. O sea, tenía un brazo central y luego tenía seis, tenía tres brazos, es decir, seis diferentes luces en el candelabro. No vamos a hablar sobre lo que representa el candelabro. Vamos a dejar eso para una noche subsiguiente. Tiene una luz preciosa que enseñarnos eso. Luego, cuando uno miraba hacia la izquierda, veía ese candelero o candelabro o las siete lámparas que ardían continuamente. Y entonces miraba uno hacia el lado derecho, es decir, hacia el norte. Y en el lado derecho o en el norte encontraba una mesa que se conocía como la mesa de los panes de la proposición. Eso significa en el hebreo, en el idioma original del Antiguo Testamento, la mesa de los panes de la presencia. Porque los panes estaban en la presencia del Señor. Y encontraba uno, en realidad esa mesa tenía dos mesas. Tenía una mesa encima y luego debajo tenía una mesa más pequeña. Encima de la mesa superior habían doce panes. Y esos doce panes se colocaban sobre la mesa frescos, calienticos, cada sábado. Ese es un detalle importante que debemos recordar. Y los panes viejos, de toda la semana anterior, los sacerdotes se los comían el sábado. Y el sábado ponían allí sobre la mesa pan fresco, pan caliente. Ahora, ¿qué había en la mesa de abajo? En la mesa de abajo había jugo puro de uva. Ese es un detalle importante que en la Biblia se le llama libación. Se le llama la libación. Y abajo se ponían los utensilios, las copas y los platos para servir la libación, es decir, para servir el vino. Pero, ¡qué interesante! Para aquellos que son adventistas, el sacerdote se lava los pies y luego entra al santuario y participa del pan y del vino. ¿Qué nos hace recordar eso a nosotros? Nos hace recordar la institución de qué? De la Santa Cena. Cuando nosotros los adventistas nos lavamos los pies ante la cena del Señor, estamos siguiendo la orden que dio Dios, ¿dónde? en el santuario mismo. Y luego entonces, después de mirar al norte donde quedaba la mesa de los panes de la proposición, entonces miraba uno al frente antes de llegar al segundo apartamento que era dividido por una cortina del lugar santo y encontraba un mueble que se llamaba el altar de incienso. En el altar de incienso, dos veces al día, en la mañana y en la tarde, el sacerdote traía la sangre del cordero o del animal que era sacrificado y lo mezclaba con qué? Lo mezclaba con incienso. Y al mezclar la sangre del animal con el incienso, el humo subía y pasaba por encima de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora esa cortina no alcanzaba hasta el techo. Había un espacio entre la parte de arriba de la cortina y el techo de tal manera que cuando se mezclaba la sangre del sacrificio con el incienso subía el humo y el humo pasaba por encima de la cortina y entraba ante la presencia misma de Jehová Dios quien se manifestaba en el lugar santísimo. Vamos a repasar ahora lo que estudiamos en cuanto al lugar santo. Cuando el individuo entraba por la puerta al tabernáculo de reunión ¿qué encontraba a su lado izquierdo? Yo como que no me oyen. Cuando entraban al tabernáculo los sacerdotes y miraban al lado izquierdo al sur ¿qué encontraban? Encontraban el candelabro que tenía ocho brazos. Ajá. Ahora sí me están oyendo. Tenía siete brazos y esas velas o esas luces ardían solamente en la mañana. No. ¿Cuándo ardían? Continuamente sin parar. Y luego volteaban hacia la derecha hacia el norte y que veían la mesa de los panes de la qué? De la proposición. ¿Qué significa panes de la proposición? Panes de la qué? De la presencia. Porque ahí se manifestaba la presencia de Jehová. ¿Cuántos panes había sobre la mesa? Había doce panes representando las doce tribus de Israel y algo más que vamos a hablar en el transcurso de la semana. ¿Qué más se... y qué día se cambiaban los panes? El sábado. Los sacerdotes se comían el pan viejo y ponían pan fresco. ¿Qué se encontraba debajo de la mesa? Otra mesa. ¿Y qué se encontraba sobre esa mesa? El vino o el jugo de uva sin fermentar. Noten. El pan encima de la mesa no tenía qué? Levadura. Porque en la Biblia la levadura simboliza qué? El pecado. Ahora, si el pan encima de la mesa no tenía levadura, o sea, no tenía fermentación, entonces el vino que representa la sangre preciosa de Cristo tampoco puede ser qué? Tampoco puede ser fermentado. Y sin embargo ustedes encontrarán hoy en día que en la mayoría de las iglesias cuando se celebra la cena del Señor o la Eucaristía se usa ¿qué clase de vino? Se usa vino fermentado, corrompido. Y saben ustedes algo? Y vamos a llegar a esto más adelante en nuestros temas. En Levítico el capítulo 10 dice que los hijos de Aarón quienes eran sacerdotes entraron una vez al santuario ¿con qué clase de fuego? Fuego extraño dice. Ahora, ¿de dónde venía el fuego que caía sobre el altar del sacrificio en el patio? El fuego caía de Jehová. Vamos a ver eso durante la semana también. Cada sacrificio el de la mañana y de la noche el sacerdote oraba a Jehová y caía fuego del cielo como en los días de Elías para consumir el sacrificio. O sea que el fuego se originaba ¿dónde? En Jehová. Pero parece que en Adábi a Biu en vez de orar para que el fuego de Jehová viniera sobre el sacrificio ellos posiblemente prendieron un fósforo aunque probablemente en ese tiempo no habían fósforos o prendieron dos pedazos de leña frotándolos uno contra el otro pero llevaron fuego que no era el fuego que cayó de Jehová. Ahora yo les pregunto ¿por qué fue que esos sacerdotes hicieron una cosa tan descabellada como para llevar fuego extraño dentro del santuario? Si ustedes leen Levítico 10 encontrarán que en Adábi a Biu habían estado tomando vino y estaban borrachos y no sabían lo que estaban haciendo lo cual indica y ustedes pueden leerlo en Levítico el capítulo 10 Jehová dijo que los sacerdotes no beban ni un momento licor o vino fermentado al entrar al santuario lo cual significa que ese vino que estaba debajo de la mesa no podía ser ¿qué? no podía ser fermentado porque Dios dio la orden después del episodio de Nadab y Abiu de que no debían beber vino fermentado. Luego llega uno a la cortina que divide el primer apartamento del segundo apartamento y el sacerdote entraba en el lugar santísimo ¿cuántas veces al año? Una vez al año. entraba al atrio todos los días entraba al lugar santo todos los días pero entraba al lugar santísimo solamente una vez al año en el lugar santísimo se encontraba solamente ¿cuántos muebles? solamente un mueble ese es un detalle muy importante un mueble el mueble tenía varias cosas por dentro pero era un mueble ¿qué era lo primero que se encontraba dentro del arca del pacto como se conocía? ese era el nombre del mueble el arca del pacto o el arca del testimonio la Biblia lo llama la razón por la cual se llama el arca del pacto es porque dentro de esa arca se encontraba ¿qué cosa? los diez mandamientos que eran las condiciones del qué? las condiciones del pacto la ley de Dios es la condición que Dios nos pone a nosotros Dios dice yo te doy mis mandamientos si me amáis guardad mis mandamientos y vosotros seréis mis hijos y yo seré a vosotros un padre así que lo primero que se encontraba dentro del arca eran los diez mandamientos ¿cuáles diez mandamientos? santificar las fiestas ¿decía eso los diez mandamientos? no señor los diez mandamientos tal cual se encuentran grabados en Éxodo 20 que fueron escritos con el dedo mismo de Moisés primero para estar seguro de que están despiertos y en segundo lugar porque yo quiero que ustedes no crean lo que yo digo sino lo que dice ¿qué? lo que dice la palabra del Señor porque el diablo también cita las cosas así fuera de contexto y las cita mal y si nosotros nos chequeamos de la Biblia para estar seguros de que lo que estamos oyendo es correcto Satanás nos va a engañar así que no se rían por lo que yo digo aquí si lo que yo digo no está en la Biblia rechácenlo pero vamos a encontrar que lo que yo digo aquí se basa sobre lo que dice la Sagrada Escritura a esa arca se encontraban entonces los diez mandamientos encima del arca se encontraba la tapa que se conocía como el propiciatorio era el lugar donde el sumo sacerdote rociaba la sangre una vez al año en el día de expiación era el lugar donde bajaba la famosa Shekina la gloria de Dios era el lugar donde la gloria de Dios ustedes recuerdan que Israel era dirigido por un pilar de fuego que durante el día era de fuego y durante la noche era de nube ah ok durante la noche era de que de fuego y para que era para calentar a Israel y durante el día que era una nube para que que era una carpa que Dios ponía sobre el pueblo cuando caminaba para que no les diera calor cuando el pueblo se paraba y armaba el tabernáculo la tienda de reunión según la Biblia vamos a encontrar esa columna de nube venía encima del tabernáculo y bajaba y entraba al tabernáculo y se quedaba en el lugar santísimo encima del propiciatorio es decir que el propiciatorio o la tapa del arca representa el trono de Jehová a donde se sienta Jehová y que está debajo de su trono adentro del arca su ley cuál es el fundamento del gobierno de Dios su ley es el fundamento de su gobierno ahora dentro del arca habían otras dos cosas en primer lugar había dentro del arca un potecito de maná recuerdan el maná anoche que el pueblo dijo estamos fastidiados de este pan tan liviano de comer pan 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 decían queremos carne 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 eso es lo que decían se acordaban del ajo y de la cebolla y de las ollas de carne dice allí cuando estaban en Egipto estaban fastidiados y pidieron carne y Dios les mandó codornices Dios está bien aquí tienen y dice la Biblia que comieron tantas codornices que se envenenaron y hubo una mortandad tremenda en medio del pueblo de Israel había un pote de maná el pan que mandó Dios del cielo por cuarenta años siete días a la semana no siete días a la semana sino que seis días a la semana que día no caía el maná el sábado no caía el maná porque no caía el maná el sábado porque la gente no debía ir a buscar su pan los sábados por eso debían recoger cuanto el viernes el doble el viernes y fíjense que cuando recogían el doble del maná el viernes no se dañaba la cantidad del sábado no se dañaba el sábado pero si alguno decía ay yo tengo flojera hoy es martes yo no quiero trabajar mañana yo no quiero ir a buscar pan mañana hoy miércoles voy a recoger el doble para hoy y para el jueves dice la sagrada escritura que el jueves amanecía el pan con gusanos fíjense que interesante el maná que Dios mandó del cielo lo mandaba seis días a la semana y el séptimo día ellos debían comer lo que recogían doble el viernes lo cual significa que según la sagrada escritura nosotros no debemos salir y trabajar para procurar nuestro pan que día de la semana el séptimo día no dice que el domingo no caía maná no dice que el primer día de la semana no caía maná no el primer día de la semana caía maná como todos los demás días el sábado no caía maná así que había un potecito de maná dentro del arca del pacto había otra cosa dentro del arca y que era eso la vara de Aarón que floreció ahora yo no sé si hay aquí alguien que camina con un bastón hay alguno aquí que camina con un bastón posiblemente yo les pregunto si ustedes sembraran ese bastón produciría flores yo creo bueno solamente con ayuno y oración posiblemente pero naturalmente si ustedes meten esa vara allí que es una vara muerta que sacaron de una rama de un árbol y la pelaron e hicieron un bastón para caminar si ustedes siembran eso eso no produce flores y sin embargo la Biblia dice que la vara de Aarón sin sembrarla en la tierra produjo flores flores de almendro que tremendo milagro y esa vara de Aarón que floreció fue también colocada dentro del arca según Hebreos el capítulo 9 y el versículo 1 hasta el versículo 4 así que en el lugar santísimo había cuantos muebles un mueble y cuantas cosas había dentro del mueble tres que era lo primero que se encontraba la ley de Jehová los diez mandamientos la segunda cosa que se encontraba era que el maná y la tercera cosa que se encontraba era que la vara de Aarón que floreció ahora quiero preguntarles quiero que manifiesten levantando la mano cuantos tienen un cuadro claro de lo que era el tabernáculo en el desierto cuantos tienen en su mente un cuadro claro de lo que era el tabernáculo en el desierto muy bien yo veo que la vasta mayoría de las personas tienen un concepto claro pero vamos a repasar yo soy más un maestro que predicador por eso repito y repito y repito porque el loro aprende repitiendo ¿no es cierto? la repetición es el genio del aprendizaje aprendemos a través de la repetición y yo lo sé porque cuando yo estudié primaria estudié en Venezuela en Caracas toda mi primaria y los maestros me hicieron memorizar las preposiciones de tal manera que me las conozco todavía y las puedo decir como una ametralladora las preposiciones y los planetas ¿pueden ustedes decir los planetas en su orden? desde más cercano hasta más leano pues yo sí porque a mí me inculcaron eso a través de la repetición vamos a repasar el edificio tenía un patio ¿qué rodeaba el patio? una cortina de color ¿qué? blanco con columnas de bases de capiteles de cuando uno entraba por la puerta del patio ah dicho sea de paso ¿el patio tenía techo? el patio no tenía techo no entraba uno por la puerta y ¿cuál era el primer mueble que conseguía? ¿el altar del qué? del sacrificio ¿qué se sacrificaba allí? ¿cochinos? no ¿qué se sacrificaba? animales ¿qué? limpios cabras corderos carneros chivos diferentes clases de animales limpios luego avanzaba un poquito más ¿y qué mueble encontraba? ¿el lavacro o la fuente? ¿cuántas partes tenía la fuente? dos la parte de arriba ¿qué hacía el sacerdote? se lavaba las manos en la parte de abajo el sacerdote ¿se lavaba qué? se lavaba los pies vamos bien ¿y qué representa el lavamiento de los pies del sacerdote? representa la limpieza en el lavamiento de los pies ¿antes de qué? antes de la santa cena y luego entonces entraba el individuo ¿dónde? al primer apartamento que era ¿cuánto más grande que el segundo apartamento? el doble de grande que el lugar santísimo entraba y cuando miraba a la izquierda ¿qué veía? veía el candelabro que tenía seis brazos tenía siete brazos y ardía ¿cuán a menudo? continuamente y luego miraba hacia la derecha ¿y qué veía? la mesa con los panes de la proposición y eran ¿cuántos panes? eran doce panes que representaban ¿qué? las doce tribunas de Israel y vamos a encontrar también que representan a Cristo debajo de la mesa había otra mesa ¿y qué se encontraba sobre esa mesa? se encontraba vino ¿qué clase de vino? vino puro sin ¿qué? sin fermentar porque el pan no tenía ¿qué? y por lo tanto el vino tampoco tenía ¿podría tener qué? fermentación y luego el individuo entraba y se encontraba con el tercer mueble ¿cómo se llamaba el tercer mueble? ¿el altar de oro o el altar de qué? de incienso ¿y qué mezclaba el sacerdote allí? ¿sangre con qué? les pregunto una cosa ¿ustedes alguna vez han olido el olor de sangre quemada? ¿han olido sangre quemada? huele terrible es casi insoportable el olor de sangre pura quemada por esa razón encontramos que la sangre era mezclada ¿con qué? con incienso para que el olor fuera según la Biblia agradable ante Jehová ¿y el humo? ¿cuántas veces al día se mezclaba la sangre con el incienso? dos veces al día en la mañana ¿y cuándo más? en la tarde antes de la puesta del sol y luego entonces una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo ¿y cuántos muebles había en el lugar santísimo? un mueble ¿y cuál era ese mueble? el arca ¿de qué? del pacto ¿por qué se conocía como el arca del pacto? porque adentro se encontraban las tablas del pacto ¿y cuáles eran las tablas del pacto? los diez mandamientos al lado al lado de los diez mandamientos ¿qué había? un pate ¿de qué? un pate de maná y al otro lado se encontraba ¿qué cosa? se encontraba la vara de Aarón ¿qué qué? que floreció ¿cuántos tienen una imagen clara del santuario ahora? si no tienen una imagen clara es imposible continuar porque todo lo que vamos a decir esta semana se basa en el orden del santuario ahora hablemos brevemente de los templos de Dios recuerden que esta noche estamos haciendo una introducción al santuario nada más hablemos de los templos de Dios el primer templo que Dios mandó a fabricar en la tierra fue el tabernáculo del desierto el que acabamos de describir pero Israel pronto dejó de vagar en el desierto y se estableció en la tierra de Canaán y era necesario construir un templo más que más permanente porque Jerusalén llegó a ser la capital de Israel se establecieron en esa ciudad era la capital del reino por lo tanto ellos guardaron el tabernáculo del testimonio y Salomón construyó ¿qué cosa? Salomón construyó un templo ya este no era un templo movible ya era un templo con fundamentos con paredes con paredes de piedra con preciosos implementos y adornos madera preciosa piedras preciosas oro plata telas costosísimas un edificio majestuoso incomparable en la historia del mundo así que Dios mandó a hacer el templo de Salomón que era en realidad parecido al tabernáculo en el desierto pero con una diferencia y es que el templo de Salomón era a escala mayor por ejemplo en vez de una mesa de panes habían diez en vez de un candelabro habían diez el altar del sacrificio que era bajito y cuadradito en el tabernáculo en el desierto dice la Biblia que el sacerdote tenía que subir unas escaleras para llegar a la parte de arriba del altar del sacrificio el templo de Salomón era mucho más vasto y más grande pero era hecho a escala es decir ustedes entienden lo que quiero decir a escala es decir que proporcionalmente era lo mismo que el tabernáculo en el desierto pero era mucho más que mucho más grande hoy en día hacemos mapas a escala ¿no es cierto? y decimos dos centímetros representan ¿cuánto? representan tantos kilómetros está hecho proporcional la medida a los kilómetros que hay y así fue el templo de Salomón pero el pueblo de Dios cayó en apostasía y vino el rey Nabucodonosor según nos dice Segunda de Reyes el capítulo 25 y Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón se llevó el oro se llevó la plata se llevó las piedras preciosas se llevó la tela se llevó todo a Babilonia se llevó también al pueblo al sacerdocio a Babilonia el templo fue destruido después de 70 años de Israel estar en Babilonia entonces el pueblo regresó nuevamente a su nación por permiso de un rey de Medo Persia llamado Ciro y luego por Darío otro rey de Medo Persia que vino después de Babilonia y dice la Biblia que desde el año 520 hasta el año 515 antes de Cristo nuevamente emprendieron la tarea de edificar el templo finalmente en el año 515 terminaron de construir el templo el arca del pacto ya no estaba en ese templo porque el arca del pacto fue escondida según la Biblia por Jeremías antes que vinieran a Bucodonosor para tomar la ciudad y el templo porque los sacerdotes no querían que esa arca cayera en manos de incircuncisos y pecadores babilonios cuando se dedicó este templo dice la Biblia que los ancianos que habían conocido el templo de Salomón ya estaban viejitos tenían 80 90 posiblemente 100 años la gente vivía más en esa época las edades han ido bajando dice que algunos que estaban ya viejitos que habían conocido la gloria del templo de Salomón cuando vieron este templo lloraron amargamente y según el libro de Ageo el capítulo 2 dijeron que es este templo en comparación con la gloria del templo de Salomón no es este templo nada en comparación con el glorioso templo que destruyó a Bucodonosor y Dios cuando oyó a los ancianos llorando porque el templo era mucho más ordinario y feo que el templo de Salomón Dios le dijo a su pueblo callen y dejen de llorar yo quiero decirles que este templo será mayor en gloria que el templo de Salomón y los judíos hasta este momento están tratando de entender esa declaración ¿saben ustedes por qué el templo ese a pesar de que no tenía las telas y las piedras preciosas y el oro y la plata y todas estas cosas ¿saben ustedes por qué razón ese templo iba a tener mayor gloria que el templo de Salomón? porque en ese templo caminó Cristo Jesús durante su ministerio terrenal en ese templo entró Cristo y lo purificó el templo fue bendecido con la presencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue bendecido por el intercesor que intercede en el cielo ante el altar de incienso fue bendecido por la presencia de aquel que desempeña el juicio en el lugar santísimo desde 1844 en adelante fue bendecido por el que acompañó a Israel en el Antiguo Testamento si mis apreciados amigos y hermanos ese templo era más glorioso porque Cristo Jesús la gloria del Padre vino y se hizo presente y enseñó en los atrios del templo pero el pueblo de Israel rechazó a Cristo ¿ustedes recuerdan la historia? cuando el Señor Jesucristo murió sobre la cruz del Calvario sus últimas palabras fueron que consumado es en tus manos encomiendo mi que en tus manos encomiendo mi espíritu y cuando Cristo hizo eso ¿qué sucedió? dice que se rasgó el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo desde abajo hacia arriba se rasgó el velo desde arriba hacia abajo ahora yo quiero preguntarle si ustedes rompen una cortina se paran en una silla y la rompen de arriba hacia abajo o la toman de abajo y la rompen de abajo hacia arriba la rompen de abajo hacia arriba claro que sí empieza mucho más fácil agarrarla abajo y romperla y se rompe de abajo hacia arriba pero dice la sagrada escritura que cuando Cristo dijo consumado es en tus manos encomiendo mi espíritu que esa cortina se rasgó de arriba hacia abajo que significa que fue una obra sobrenatural ¿de quién? una obra sobrenatural de Jehová Dios ¿qué quiso decir Dios? quiso decir el servicio del santuario en la tierra ¿a qué? ha concluido ha terminado el servicio del santuario ya no necesitamos más sacerdotes terrenales no se necesita un altar terrenal para sacrificar corderos terrenales no necesitamos una fuente con agua literal para que el sacerdote se limpie no necesitamos un candelabro literal no necesitamos panes literales no necesitamos un altar de incienso literal porque el que representaban todas esas cosas está presente ahora ¿dónde? en el santuario celestial mis apreciados amigos y hermanos hoy hay un templo y ese templo está hecho en el cielo conforme al modelo que fue presentado en la tierra la única razón por la cual Dios dio ese tabernáculo en la tierra el templo de Salomón el templo en el cual transitó Jesús la única razón por la cual Dios dio esos retratos o esos modelos fue para que pudiéramos comprender ¿qué cosa? la obra de Cristo en la tierra y para que pudiéramos comprender su obra o su tarea ¿dónde? en el verdadero tabernáculo celestial ahora vamos a hablar brevemente de la relación que existe entre el santuario terrenal y el santuario celestial debo decirles que Dios no puede ser contenido en un edificio y ustedes dirán bueno ¿acaso Dios no se manifestaba dentro del lugar santísimo del tabernáculo? sí de alguna forma Él se presentaba con su gloria allí pero según varios textos bíblicos ni siquiera los cielos pueden contener a Dios vamos a leerlo note lo que dice y vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Reyes el capítulo 8 Primera de Reyes el capítulo 8 y el versículo 27 en adelante Primera de Reyes 8 y el versículo 27 en adelante dice lo siguiente y escuchen bien ¿pero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? pregunta Salomón ¿es verdad que Dios pueda morar en la tierra? he aquí que los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado ¿qué dice Salomón? los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener mucho menos te va a contener esta casita que yo te estoy haciendo dice Salomón dice en el versículo 28 con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria oh Jehová Dios mío oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti que esté en tus ojos ahora fíjense cómo es que Dios se hace presente en el santuario terrenal no es necesariamente que su persona esté en el santuario terrenal sino que dice que esté en tus ojos ¿qué? abiertos de noche y de día sobre esta casa sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar y el versículo 30 es clave oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando orar en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu habitación ¿dónde? desde los cielos donde habita Dios habita en los cielos y habitó en figura en el templo terrenal ahora vamos a ilustrar el punto para que puedan entender la relación entre el santuario terrenal y el santuario celestial debo decirles que el santuario celestial no es exacto como el santuario en el desierto o como el templo de Salomón es mucho más grande mucho más glorioso es inmenso según la sagrada escritura para contener a Dios y ustedes dirán bueno entonces ¿por qué es que la Biblia dice que Moisés debía hacer todo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte? ¿acaso Dios no le estaba mostrando el santuario celestial y Moisés debía hacer la copia del santuario celestial? la respuesta es que no lo que Dios le mostró a Moisés en el monte fue un modelo del santuario celestial una maqueta del santuario celestial no le mostró el santuario celestial sino que le mostró una copia del santuario para que él hiciera un santuario terrenal a escala comparado con el celestial permítanme darles una ilustración ¿saben lo que es una maqueta? ¿saben lo que es una maqueta? cuando se va a hacer un edificio para que la gente pueda entender cómo va a ser el edificio que se va a hacer ¿qué se fabrica? se fabrica una maqueta o un modelo en miniatura del edificio ahora ¿pueden ustedes saber más o menos cómo va a ser el edificio mirando la maqueta? sí claro que sí se pueden imaginar pero yo quiero preguntarles ¿qué es más real? ¿la maqueta o el edificio? algunas personas dicen que en el santuario en el cielo no hay un santuario real y verdadero no hay un santuario material ahora ¿puede ser posible eso? yo les pregunto ¿qué es más real? ¿la maqueta o el edificio terminado? el edificio terminado todos respondemos eso ¿verdad? ahora con el santuario celestial es distinto porque mientras que nosotros hacemos una maqueta para poder entender el proyecto que se va a hacer Dios le dio una maqueta a Moisés para mostrarle el edificio que ya existía en los cielos no sé si están entendiendo lo que estoy diciendo no es que Dios hizo la maqueta y le dio a Moisés mira así es el edificio que yo voy a hacer no Dios le mostró a Moisés la maqueta o la ilustración y le dijo mira Moisés así es en miniatura el santuario celestial glorioso grande hermoso que no puede en realidad contener a Jehová Dios es como una foto le sacan a una persona un retrato de todo el cuerpo ¿cuán grande es la persona en el retrato? ¿ah? se pueden ustedes meter la persona en el bolsillo ¿qué es la foto? es una maqueta es un modelo en miniatura que nos ayuda a entender a la persona pero es un modelo en miniatura de algo que es mucho más ¿qué? mucho más grande así es con el santuario celestial Dios le sacó una foto estoy hablando figurativamente para que puedan entender yo no sé que Dios le haya sacado una foto no posiblemente hizo una maqueta pero Dios digamos le sacó un retrato y luego llevó el retrato sobre el monte y le dijo mira Moisés así es que yo quiero que tú me hagas mi tabernáculo ¿entiende lo que estamos diciendo? o sea que el santuario terrenal era un modelo en miniatura era una maqueta era una ilustración pequeña de algo en el cielo que es inmensamente más glorioso más grande más poderoso que lo que nosotros podamos imaginarnos con nuestras mentes finitas ahora cuán importante es comprender el santuario permítanme decirles hermanos y hermanas que si nosotros no comprendemos el santuario nosotros no vamos a comprender la Biblia porque el santuario se encuentra en todas las páginas de la escritura lo que nosotros hablamos anoche lo podemos entender mucho mejor a la luz del santuario ustedes no pueden entender el libro de Daniel sin el santuario porque el libro de Daniel se encuentra saturado del santuario habla del continuo del sumo sacerdote que ha echado por tierra habla de echar la verdad por tierra de echar el sábado por tierra de echar la ley por tierra del anticristo que malogra todo lo que está en el santuario no pueden entender tampoco el libro de Apocalipsis sin el santuario porque cada escena de Apocalipsis cada nueva escena empieza con una visión del santuario ¿cómo empieza el libro de Apocalipsis? con Cristo caminando ¿dónde? en medio de los siete candeleros y no podemos entender los sellos o las iglesias perdón sin entender el capítulo 1 donde Cristo camina en medio de los siete candeleros y los siete candeleros representan las siete ¿qué? iglesias la escena de los sellos empieza con una visión de Cristo en el santuario celestial sentado en su trono se ve el candelabro allí se ve el altar de incienso en el capítulo 4 se ve el cordero como inmolado no es posible entender los sellos sin entender la visión introductoria del santuario las trompetas empiezan en el capítulo 8 con una visión del santuario con el altar de intercesión y con el incensario donde se encuentra los méritos de Cristo de la sangre de Cristo mezclada con incienso capítulo 11 sin el santuario porque el capítulo 11 concluye diciendo que el templo en el cielo fue abierto y se vio el arca del pacto no se puede entender las plagas sin el santuario porque las plagas salen del santuario permítanme hacer un paréntesis para explicarles como necesitamos entender las plagas a la luz del santuario y yo quería en esta noche hablar de varias doctrinas que se encuentran centradas en el santuario y vamos a procurar hablar de unas pocas para que vean la importancia del santuario las plagas no se pueden entender la razón de las plagas si nosotros no entendemos el santuario y ustedes dicen como así pastor porque caen las plagas sobre los impíos al final de la historia saben por qué porque los impíos han quebrantado la ley de Jehová han violado la ley de Jehová y ustedes dicen como sabemos eso saben de donde salen las plagas las plagas salen del arca del pacto y que estaba dentro del arca del pacto los diez mandamientos si ustedes leen Apocalipsis 15 encontrarán que las plagas son traídas por ángeles que salen de donde del templo de Dios en el cielo donde está el arca y vienen a traer plagas por qué razón vienen del arca del pacto es porque los hombres han violado que la ley de Jehová vayamos un paso más allá ustedes recuerdan en el antiguo testamento que una vez el arca del pacto cayó en manos de quienes de los filisteos manos incircuncisas manos idólatras y dice la biblia que se llevaron el arca a sus ciudades pero no sabían en qué se estaban metiendo porque lo llevaron para una ciudad y le salieron qué cosa llagas no es una de las plagas de Apocalipsis llagas si o no y lo llevaban a otra ciudad otra enfermedad otra plaga y finalmente estas manos incircuncisas que desobedecían la ley de Jehová que tenían la ley de Jehová en su medio pero que la transgredían y la desobedecían y la desafiaban finalmente se hastiaron de tener el arca y le dijeron a David ven y búscala ¿de dónde salen las plagas del arca? ¿y qué está en el arca? la ley las plagas caen sobre aquellas personas incircuncisas que pretenden ser cristianas pero que transgreden y desobedecen ¿qué? desobedecen la ley de Jehová y especialmente ¿cuál de los diez mandamientos? el cuarto mandamiento que es el sello de la santa ley de Jehová ¿ven ustedes allí como las plagas no se pueden entender sino a la luz del santuario de Jehová? ¿no podemos entender el libro de Apocalipsis? sin el santuario cuando llegamos a Apocalipsis el capítulo 7 donde habla del sellamiento dice que la gran muchedumbre sirve a Jehová ¿dónde? ¿día y noche ¿dónde? en su templo en Apocalipsis 21 y 22 cuando desciende la ciudad dice no bien ella templo y dice Jesucristo será el que será el templo en la nueva Jerusalén si nosotros no entendemos el santuario no podemos entender Apocalipsis si no entendemos el santuario no podemos entender los salmos porque los salmos eran himnos que se cantaban en ciertas ocasiones en el santuario por ejemplo el salmo 51 a donde David dice sé propicio de mi pecador borra mis rebeliones lávame con hisopo donde David dice esas palabras los israelitas cantaban ese salmo cuando confesaban sus pecados en el altar del sacrificio y podemos entender mucho más ese salmo si lo comprendemos desde esa perspectiva es decir los diferentes salmos eran himnos que se cantaban en el santuario en diferentes partes del santuario en diferentes épocas del año como podemos entender los salmos que eran himnos si no entendemos porque eran cantados dentro del santuario entiende lo que estamos diciendo el santuario toma en el antiguo testamento 25 capítulos de éxodo y todo el libro de levítico y se encuentran referencias al santuario a través de todo el antiguo testamento y también del nuevo testamento con razón la sierva de Dios dijo como leímos al comienzo del tema de esta noche que el santuario la comprensión correcta del santuario es el que es el fundamento de nuestra fe porque el santuario tiene el propósito de revelarnos el camino a la salvación y saben ustedes algo interesante vamos a estudiar durante esta semana varios aspectos muy interesantes vamos a darnos cuenta que la historia de Israel de la nación de Israel desde que salieron de Egipto hasta que entraron a Canaán sigue el orden exacto del santuario lo primero que hacen en Egipto es sacrificar el cordero son bautizados en el mar rojo iluminados con la luz en sus viajes comiendo el pan del cielo y cuando pecan Moisés intercede en el altar por ellos entienden lo que estamos diciendo y luego en Sinaí Dios revela su ley y establece el sacerdocio es decir que la historia de Israel se entiende avanzando desde el atrio al lugar santo al lugar santísimo vamos a encontrar que las fiestas judías siguen el exacto orden del santuario el primer festival era la pascua donde se sacrificaba un cordero ese es el primer mueble luego venía el festival de las primicias que representaba la resurrección de Cristo cuando se mecía la gavilla de los primeros frutos ese es el lavacro que vamos a ver que es un símbolo de la resurrección y luego ¿qué? luego viene el día ¿de qué? del Pentecostés es el próximo festival y en el día del Pentecostés ¿qué se vio? ¿grandes lenguas de qué? ¿grandes lenguas de fuego? interesante no voy a terminar pero ustedes están captando la perspectiva las fiestas judías seguían el orden del santuario y habían tres festivales básicamente primaverales y habían tres festivales otoñales los primeros tres tenían que ver con el atrio el altar del sacrificio primero el segundo tenía que ver con el lavacro y el tercer festival el Pentecostés tenía que ver con el lugar santo y los últimos tres festivales las trompetas que anunciaban el día de expiación y el día de expiación y el festival de tabernáculos son festivales que se entienden a la luz del lugar santísimo el éxodo el éxodo de Cristo sigue el orden del santuario es sacrificado en el altar resucita en el lavacro entra al cielo y le provee pan a su iglesia luz el Espíritu Santo a su iglesia ante el altar intercede por su pueblo y desde mil ochocientos cuarenta y cuatro juzga al mundo en el lugar santísimo hay interesante pero también representa el santuario la historia de la iglesia cristiana no les voy a mencionar eso esta noche pero el orden exacto empezando con el altar y continuando por el lavacro y continuando paso a paso por el santuario la historia de la iglesia se ilustra desde la entrada hasta el lugar santísimo y nuestro éxodo personal sigue el orden del santuario lo primero que aceptamos es Cristo somos bautizados y resucitamos a una nueva vida en el lavacro comemos del pan para crecer santificación oramos en el altar mañana y noche el culto vespertino y el culto matutino interesante y somos luces luces de Cristo en el mundo la testificación los tres medios del crecimiento el estudio de la palabra la oración y la testificación que se encuentra en el candelabro y luego finalmente cuando crecemos alcanzamos el punto donde Dios escribe su ley en nuestro corazón en el arca de nuestro corazón y estamos listos para ser cosechados por Dios vaya interesante no podemos entender la historia de Israel la historia de Cristo la historia de la iglesia o nuestra propia experiencia al menos que lo hagamos desde la perspectiva de que desde la perspectiva del santuario de Jehová todas estas cosas las vamos a estudiar durante el transcurso de estas noches dicho sea de paso el año de agricultura judío también seguía el orden del santuario las siembras y las cosechas siguen el orden exacto del santuario lo cual significa que no podemos entender como era la agricultura en los tiempos bíblicos al menos que entendamos el santuario que presenta la ley de la siembra y de la cosecha el santuario es todo el santuario es el gran imán que reúne todas las doctrinas bíblicas toda la fe adventista se encuentra en el santuario no hay una sola doctrina de la iglesia adventista que no se pueda explicar en su orden correcto y exacto coordinado con todas las otras doctrinas sino desde la perspectiva del santuario de Jehová ustedes quieren por ejemplo hablar del sábado el sábado estaba en el lugar santísimo quieren hablar de la reforma prosalud ahí está el maná dentro del arca a través del cual Dios quiso enseñarle a la gente a comer una dieta sencilla el estado de los muertos de que solo tenemos vida en Cristo y no en nosotros mismos ahí tenemos la vara yo soy la vid es decir yo soy la raíz y ustedes son los pámpanos o las ramas que pasa con una rama que no está vinculada con la fuente de vida está muerta y como puede vivir una rama que está desvinculada que está muerta solo puede vivir no porque en ella hay vida sino porque hay vida sobrenatural en Cristo Jesús el perdón de los pecados en el altar la testificación en el candelabro el estudio de la Biblia en la mesa la oración en el altar del incienso la ley en el lugar santísimo el diezmo los sacerdotes eran pagos de los diezmos para ministrar en el santuario el asunto de las tendas también se encuentra allí el tabernáculo representaba a Cristo ¿saben ustedes que el tabernáculo era bien feo por fuera? feísimo la cortina externa la del techo del santuario era de piel de tejones que eran unas focas que vivían en el mar rojo y el tejón o las focas tenían una piel marrón oscura más o menos un color negro marrón bien oscuro y cuando la gente veía el tabernáculo por fuera decía uy que tabernáculo que edificio tan feo lo que no sabían es que toda la belleza del santuario se encontraba por dentro porque había oro y plata y piedras preciosas y telas costosísimas no había apariencia y belleza exterior pero había belleza interna eso representa a Cristo quien no tenía ninguna belleza externa no tenía hermosura para que le deseáramos no sorprendas tenía solo un manto blanco un solo manto tenía Jesús ni tenía donde recostar la cabeza dice la Biblia que dependía de sus amigos para alimentarse humilde y manso y cuando la gente lo miraba lo veía sencillo sin atractivo ahora el santuario también nos representa a nosotros conseguiremos durante el transcurso de esta semana ¿cómo debemos vestirnos nosotros? ¿había oro afuera del santuario? ¿había ostentación y plata fuera del santuario? toda la belleza estaba ¿dónde? adentro por eso San Pedro y San Pablo dicen que nuestro adorno no debe ser ¿qué? en lo exterior sino que debe ser ¿dónde? en lo interior en un espíritu amable cortés cariñoso y amoroso como el de Cristo Jesús podríamos mencionar muchas cosas más pero todas las doctrinas de la iglesia adventista y de la Biblia se encuentran explicadas en su orden correcto y en su relación correcta en el santuario de Jehová inclusive el milenio ¿qué pasaba en el día de expiación? el sacerdote sumo sacerdote salía y colocaba sus manos sobre la cabeza de quien? de Asacer y era mandado ¿dónde? al desierto cuando Cristo concluya su obra en el santuario celestial colocará sus manos sobre Satanás y lo dejará en el desierto de este mundo por mil años todas las doctrinas ustedes pueden nombrar cualquiera que quieran y están explicadas en el santuario el santuario es como un rompecabezas es como una cadena que une toda la verdad de la Biblia y nos enseña cómo alcanzar el cielo porque el atrio representa la tierra y el templo en sí representa el cielo y el santuario ilustra que el cielo se alcanza a través de cuatro pasos aceptando el sacrificio de Cristo siendo bautizados en las aguas bautismales y resucitando a una nueva vida que es el lavacro comiendo de la palabra de Dios orando diariamente testificando por Cristo y poniendo nuestra vida en armonía con la gran norma de justicia de Dios su santa ley oremos amante padre celestial gracias te damos por tu santuario pues en el santuario podemos ver claramente tu amor tu justicia tu santidad y tú nos has mostrado el camino al cielo el camino a la salvación te quiero pedir señor que durante el transcurso de esta semana nos ayudes a comprender este maravilloso edificio y no solamente a comprenderlo en nuestras mentes sino que pueda ser una experiencia práctica que decidamos dar esos pasos a través del santuario desde el momento que entramos por la puerta que es Cristo que podamos crecer en gracia y podamos finalmente ser hallados sin reprensión delante del trono de Jehová gracias señor por haber estado con nosotros gracias por tu luz te pido que bendigas a toda la hermandad todas las visitas que podamos alcanzar la salvación por medio de la gracia de Jesús te lo pido en el nombre y por los méritos de nuestro amante y precioso Cristo Jesús amén amén